Conociendo la Verdad Divina Por Jonathan Edwards Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 12 Estas palabras son una queja que el apóstol hace por cierto defecto en los cristianos hebreos a quienes escribió. Primero, ¿de qué defecto se queja el apóstol? El apóstol se queja de que no habían progresado en su aprendizaje de las cosas de la divinidad o de las cosas enseñadas en la palabra de Dios, como debían haberlo hecho, y pretende reprenderlos, no sólo por su deficiencia en el conocimiento espiritual y experimental de las cosas divinas, sino por su deficiencia en el conocimiento de la enseñanza de las escrituras y de las verdades de la religión cristiana, como es evidente por el contexto. Segundo, podemos observar cómo se manifiesta este defecto. Se revela en cuán poco habían crecido con respecto al tiempo que había pasado desde su conversión, pues dado el tiempo en que habían estado expuestos a la verdad, deberían haber sido maestros. Como cristianos, su tarea era aprender y adquirir conocimiento cristiano. Eran estudiantes en la escuela de Cristo, y si hubieran hecho buen uso de su tiempo en el aprendizaje, como debían haberlo hecho, para cuando el apóstol escribió, ya podrían haber sido aptos para ser maestros en esta escuela. Ahora bien, en cualquier ocupación a la que uno se dedique, se puede esperar que su habilidad esté relacionada con el tiempo que ha tenido para aprender y perfeccionarse. Los cristianos no deben permanecer siempre como niños, sino que deben crecer en conocimiento cristiano, y, dejando el alimento de niños, que es la leche, deben aprender a digerir el alimento sólido. Y podemos establecer la doctrina enseñada en este versículo con estas palabras. Todo cristiano debe hacer del esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad un asunto prioritario. El objetivo de esta mañana es establecer firmemente este principio en nuestras mentes, que todo cristiano debe hacer del esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad un asunto prioritario. Ahora bien, esto generalmente se considera como el trabajo de los pastores y ministros. Comúnmente se piensa que es su tarea, mediante el estudio de las escrituras y de otros libros útiles, adquirir conocimiento, y la mayoría de las personas parecen pensar que pueden dejar esto en sus manos, y que los demás no necesitan preocuparse por esto. Pero si el apóstol hubiera pensado que este era el caso, nunca habría culpado a los cristianos hebreos por no haber aprendido lo suficiente como para ser maestros. O si hubiera pensado que esto concernía a los cristianos sólo de manera general, como algo secundario, y que su tiempo no debía dedicarse en gran medida a este asunto, nunca los habría reprendido tan directamente por no haber crecido como debían, dado el tiempo transcurrido. Al tratar este tema que todo cristiano debe hacer del esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad un asunto prioritario, avanzaremos en cuatro pasos, mostrando Primero, que entendemos por divinidad Segundo, qué tipo de conocimiento en divinidad se pretende En tercer lugar, por qué es necesario el conocimiento en divinidad Y en cuarto lugar, por qué todos los cristianos deben hacer del esfuerzo por crecer en este conocimiento un asunto prioritario Primero, debemos tener claro qué se entiende por la palabra divinidad Por divinidad simplemente se entiende todo lo que se enseña en las escrituras y por lo tanto todo lo que necesitamos saber, o lo que se debe saber, acerca de Dios y Jesucristo acerca de nuestro deber para con Dios, y nuestra felicidad en Dios La divinidad puede considerarse como la enseñanza de vivir para Dios por medio de Cristo Incluye todas las enseñanzas cristianas tal como están en Jesús y todas las reglas cristianas que nos guían en vivir para Dios por medio de Cristo No hay nada en la divinidad, ninguna doctrina, ninguna promesa, ninguna regla que de alguna manera no se relacione con el cristianismo y su vida para Dios por medio de Cristo Todo se relaciona con esto, en dos aspectos Primero, en cuanto tiende a promover nuestra vida para Dios aquí en este mundo en una vida de fe y santidad Y segundo, en cuanto también debe llevarnos a una vida de santidad y felicidad perfectas en el pleno disfrute de Dios en el futuro Pero avanzando al segundo punto principal, es decir Segundo, mostrar qué tipo de conocimiento en divinidad se pretende en la doctrina Aquí debemos observar Primero, que realmente hay dos tipos de conocimiento de las cosas de Dios Por un lado, existe el conocimiento teórico El conocimiento de cosas y hechos El conocimiento natural Y por otro, existe lo que llamamos conocimiento práctico El conocimiento que se ha convertido en parte de nosotros El conocimiento espiritual El primero permanece solo en la cabeza Ninguna otra facultad, excepto el entendimiento, está involucrada en él Consiste en tener un conocimiento natural o racional de las cosas de la religión O un conocimiento que se obtiene por el ejercicio natural de nuestra propia razón Sin ningún tipo de iluminación especial del Espíritu de Dios El segundo no se limita totalmente a la cabeza Sino que el corazón está involucrado en él Consiste principalmente en el sentido del corazón El mero intelecto, sin el corazón, la voluntad, no es de donde viene Y no puede solo llamarse ver, sino sentir o gustar Por lo tanto, hay una diferencia entre tener una noción teórica correcta De las doctrinas contenidas en la palabra de Dios Y tener un sentido apropiado de ellas en el corazón En las primeras consiste en el conocimiento teórico natural de las cosas de la divinidad En las segundas consiste el conocimiento espiritual o práctico de ellas Segundo, ahora lo que podemos observar es que ninguno de estos tipos de conocimiento excluye al otro Sino que más bien se pretende que busquemos el primero para obtener el segundo El segundo, es decir, un conocimiento espiritual y práctico de la divinidad Es de mayor importancia Porque un conocimiento teórico de ella, sin un conocimiento espiritual Es inútil y solo servirá para aumentar nuestra condenación Sin embargo, un conocimiento teórico también es de infinita importancia en este sentido Ya que sin él no podemos tener un conocimiento espiritual o práctico Ahora bien, el apóstol, en este versículo, no habla solo de un conocimiento espiritual Sino principalmente de un conocimiento teórico El tipo de conocimiento que puede adquirirse y comunicarse de unos a otros Sin embargo, no debemos pensar que él se refiere solo a esto Más bien, quería que los cristianos hebreos buscaran uno para obtener el otro Por lo tanto, el conocimiento teórico es el más directamente mencionado en este versículo Se pretende que los cristianos, mediante la lectura y otros medios apropiados Busquen un buen conocimiento racional de las cosas de la divinidad El conocimiento espiritual está indirectamente implícito Ya que debe buscarse a través del otro, como su fin Pero pasemos a la tercera cosa propuesta Que es Tercero, mostrar la utilidad y necesidad del conocimiento en la divinidad Para este fin, consideraremos dos argumentos Primero, el primer argumento es que no hay otro medio Por el cual cualquier medio de gracia pueda hacer algún beneficio Sino a través del conocimiento Toda enseñanza es inútil sin aprendizaje Por lo tanto, la predicación del evangelio sería completamente inútil Si no impartiera conocimiento a la mente Hay un orden de hombres a quienes Cristo ha designado con el propósito de ser maestros en su iglesia Ellos deben enseñar las cosas de la divinidad Pero enseñan en vano si no se adquiere ningún conocimiento de estas cosas a través de su enseñanza Es imposible que su enseñanza y predicación sean un medio de gracia o de algún bien en los corazones de sus oyentes De otra manera que no sea a través del conocimiento impartido al entendimiento De lo contrario, haría tanto bien a sus oyentes si el ministro predicara en un idioma desconocido La única diferencia es que la predicación en un idioma conocido transmite algo al entendimiento Lo cual la predicación en un idioma desconocido no hace Y por eso, tal predicación necesariamente sería infructuosa Los hombres en tales cosas no reciben nada cuando no entienden nada Y no son edificados en absoluto A menos que se les transmita algún conocimiento Como argumenta el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 14 Cuando habla de la necesidad de que alguien interprete cuando alguien habla en lenguas Versículos 2 al 6 Ninguna palabra puede ser un medio de gracia a menos que imparta conocimiento De lo contrario, el discurso se pierde tanto como si no hubiera habido nadie allí para escucharlo Y quien habló, habría hablado solo al aire Como sigue en el pasaje recién citado Versículos 6 al 10 El que no entiende, no puede recibir fe, ni ninguna otra gracia Porque Dios trata con el hombre como con una criatura racional Y cuando la fe está en acción, no es acerca de algo que no conoce Por lo tanto, escuchar es absolutamente necesario para la fe Porque escuchar es necesario para el entendimiento Como escribe el apóstol a los romanos Y como creerán en aquel de quien no han oído Romanos 10, versículo 14 De la misma manera, no puede haber amor sin conocimiento No es según la naturaleza del alma humana amar a un objeto que es completamente desconocido El corazón no puede enfocarse en un objeto del cual no tiene ninguna idea en el entendimiento Las razones que inducen al alma a amar deben ser entendidas primero Antes de que puedan tener una influencia razonable en el corazón Dios nos ha dado la Biblia, que es un libro de instrucciones Pero este libro no puede beneficiarnos de ninguna otra manera que no sea transmitiendo algún conocimiento a la mente No puede beneficiarnos más que si estuviera escrito en un idioma del cual no conocemos ni una sola palabra Así también los sacramentos del Evangelio no pueden tener un efecto adecuado de otra manera Si no transmitiendo algún conocimiento ¿Representan ciertas cosas mediante signos visibles? ¿Y cuál es el propósito de los signos Si no transmitir algún conocimiento de las cosas que representan? Tal es la naturaleza del hombre Que nada puede llegar al corazón Si no a través de la puerta del entendimiento Y no puede haber conocimiento espiritual De aquello de lo cual no hay primero un conocimiento racional Es imposible que alguien vea la verdad o la excelencia de cualquier doctrina del Evangelio Si no tiene ninguna idea de qué es esa doctrina Un hombre no puede ver la maravillosa excelencia y amor de Cristo Al hacer tales y tales cosas por los pecadores A menos que su entendimiento sea informado primero de cómo se hicieron esas cosas No puede tener un gusto de la dulzura y la excelencia divina de tales cosas contenidas en la divinidad A menos que primero tenga una noción de que existen tales cosas Segundo El segundo argumento es este Que si un hombre no tiene conocimiento de estas cosas La facultad de la razón en él será completamente desperdiciada La facultad de la razón y el entendimiento fue dada para el entendimiento y el conocimiento real Si un hombre no tiene conocimiento real La facultad o capacidad de saber no le sirve de nada Y si tiene conocimiento real Pero no tiene conocimiento de aquellas cosas que son el propósito último de su ser Y para el conocimiento de las cuales se le ha dado más entendimiento que los animales brutos Entonces, aún así, su facultad de la razón es inútil Habría sido lo mismo que fuera una bestia Como un hombre con este conocimiento Pero las cosas de la divinidad son las cosas para conocer para las cuales se nos ha dado la facultad de la razón Son las cosas que tienen que ver con el propósito de nuestro ser Y con el gran negocio para el cual fuimos creados Por lo tanto, el propósito último de nuestra facultad de entendimiento El conocimiento tiene que ver con el conocimiento de las cosas de la divinidad Así que este tipo de conocimiento es absolutamente necesario Otros tipos de conocimiento pueden ser muy inútiles Algunas otras ciencias, como la astronomía, las matemáticas y la geografía Pueden ser muy excelentes en su lugar Pero el conocimiento de esta ciencia divina es infinitamente más útil e importante que todas las otras ciencias Sean cuales sean Lo que nos lleva a la cuarta y principal cosa propuesta bajo la doctrina Y es Cuarto Dar las razones por las cuales todos los cristianos deben hacer de su ocupación el esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad Esto implica dos cosas Primero Que los cristianos no deben contentarse con lo que ya saben de la religión No deben satisfacerse con saber lo que es absolutamente necesario para la salvación Sino que deben esforzarse por hacer progresos En segundo lugar Que este esfuerzo por hacer progresos en dicho conocimiento no debe ser considerado como algo secundario Sino que todos los cristianos deben hacerlo una ocupación principal Deben considerarlo como parte de sus ocupaciones diarias Y no una parte pequeña Deben dedicarse a ello como una parte considerable de la obra de su alto llamamiento Permítame darles una serie de razones en apoyo de estas dos implicaciones Primero Aquello que el creador quiso que fuera nuestro principal negocio es algo por encima de lo que el quiso para los animales Y por eso nos ha dado facultades superiores Por lo tanto, sin duda, debe ser una parte considerable de nuestra ocupación mejorar esas facultades superiores Pero la facultad por la cual principalmente nos diferenciamos de los animales es la facultad del entendimiento De ello se sigue que debemos hacer de la mejora de nuestro principal negocio Y de ninguna manera debemos tratarla como algo secundario Hacer de la mejora de esta facultad un asunto secundario Es en efecto tratar a la facultad del entendimiento como algo secundario Una facultad menos importante que otras Cuando en realidad es la facultad más elevada que tenemos Pero no podemos hacer del mejoramiento de nuestra facultad intelectual nuestro negocio De otra manera que no sea haciendo del mejoramiento de nuestro entendimiento y conocimiento un asunto central Así que aquellos que no hacen de esto su ocupación central Sino que en lugar de mejorar su entendimiento para adquirir conocimiento Se dedican principalmente a sus facultades inferiores A proporcionar los medios para complacer sus sentidos Y satisfacer sus apetitos animales Y así hacen de su entendimiento un sirviente de sus facultades inferiores En lugar de hacer de sus facultades inferiores sirvientes de su entendimiento Tales personas no solo se comportan de una manera que no es digna de cristianos Sino que también actúan como si hubieran olvidado que son hombres Y que Dios los ha colocado por encima de los animales Dándoles entendimiento Dios le ha dado al hombre algunas cosas en común con los animales Como sus sentidos exteriores Sus apetitos corporales Una capacidad para el placer y el dolor corporal Y otras facultades animales Y le ha dado algunas cosas que son superiores a los animales Siendo la principal facultad del entendimiento y la razón Ahora bien Dios nunca le dio al hombre aquellas facultades por las cuales está por encima de los animales Para que fueran sujetas a aquellas que tienen en común con los animales Esto sería algo muy extraño Y sería como hacer que el hombre fuera un sirviente de las bestias Al contrario Él le ha dado esas facultades inferiores para ser usadas al servicio del entendimiento del hombre Y por lo tanto Debe ser una gran parte del negocio principal del hombre Mejorar su entendimiento adquiriendo conocimiento Si es así Entonces se seguirá que debe ser parte principal de su negocio Mejorar su entendimiento adquiriendo conocimiento divino O el conocimiento de las cosas de la divinidad Porque el conocimiento de estas cosas es el propósito principal de esta facultad Dios le dio al hombre la facultad del entendimiento Principalmente para que pudiera entender las cosas divinas Los hombres más sabios entre los paganos se dieron cuenta de que el principal negocio del hombre Era la mejora y el ejercicio de su entendimiento Pero estaban en la oscuridad Ya que no sabían en qué debía centrarse principalmente su entendimiento Esa ciencia que muchos de ellos pensaban que deberían ocupar principalmente su entendimiento Era la filosofía Y en consecuencia hicieron de ella su ocupación principal para estudiarla Pero nosotros que gozamos de la luz del evangelio somos más bendecidos No estamos en la oscuridad en cuanto a este asunto particular Dios nos ha hablado acerca de las cosas en las que principalmente debemos usar nuestro entendimiento Habiéndonos dado un libro lleno de instrucciones divinas Presentando muchos gloriosos objetos sobre los cuales todas las criaturas racionales Deberían aplicar principalmente su entendimiento Estas instrucciones son adecuadas para personas de todas las capacidades y condiciones Y apropiadas para ser estudiadas No solo por hombres eruditos Sino por todo tipo de personas Eruditas e ignorantes Jóvenes y ancianos Hombres y mujeres Por lo tanto La adquisición de conocimiento en estas cosas debe ser un negocio principal De todos aquellos que tienen la ventaja de disfrutar de las sagradas escrituras Porque todos los cristianos deben hacer de su ocupación el esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad Aquí hay una segunda consideración Segundo Las cosas de la divinidad son de suprema excelencia Y son dignas de que todos hagan de su ocupación el esfuerzo por crecer en el conocimiento de ellas No hay cosas tan dignas de ser conocidas como estas Están por encima de aquellas cosas que se tratan en otras ciencias Como el cielo está por encima de la tierra Dios mismo El eterno tres en uno Es el principal objeto de esta ciencia En segundo lugar Jesucristo Como Dios hombre y mediador Y la gloriosa obra de la redención La obra más gloriosa que jamás se haya realizado Luego Las grandes cosas del mundo celestial La gloriosa y eterna herencia comprada por Cristo Y prometida en el Evangelio La obra del Espíritu Santo de Dios en los corazones de los hombres Nuestro deber hacia Dios Y la manera en que nosotros mismos podemos llegar a ser como ángeles Y como Dios mismo en nuestra medida Todos estos son objetos de esta ciencia Cosas como estas han sido el tema principal del estudio de los santos patriarcas, profetas y apóstoles Y de los hombres más excelentes que jamás han existido en el mundo Y también son el tema de estudio de los ángeles en el cielo Primera de Pedro 1 versículos 10 al 12 Estas cosas son tan excelentes y dignas de ser conocidas Que el conocimiento de ellas recompensará con creces todos los esfuerzos y afanes de quienes las buscan con diligencia Si hubiera un gran tesoro de oro y perlas escondido en la tierra Pero se encontrará accidentalmente Y se abriera entre ustedes en tales circunstancias Que todos pudieran recoger tanto como pudieran de él ¿No consideraría cada uno que vale la pena hacer de ello un negocio Recogiendo mientras dure? Pero ese tesoro de conocimiento divino que está contenido en las escrituras Y que está disponible para cada uno que recoja tanto como pueda Es un tesoro aún más rico que cualquier otro tesoro de oro y perlas Cuán ocupados están todo tipo de hombres en todo el mundo en obtener riquezas Pero este conocimiento es un tipo de riqueza mucho mejor que aquel que ellos persiguen con tanta diligencia y esfuerzo Aquí hay otra consideración de que por qué todos los cristianos deben hacer de su ocupación el esfuerzo por crecer en el conocimiento de la divinidad Tercero, las cosas de la divinidad no sólo conciernen a los ministros y pastores Sino que son de infinita importancia para todos los cristianos Las doctrinas, las enseñanzas de la divinidad no son como las doctrinas de la filosofía y otras ciencias Estas últimas son en su mayoría asuntos académicos Que tienen poca importancia en la vida cotidiana Y no cambia mucho nuestra situación temporal o espiritual si las conocemos o no Los académicos pueden debatir sobre ellas Algunos teniendo una opinión y otros otra Y mientras están comprometidos en acaloradas disputas sobre ellas Otros bien pueden dejarlos discutir entre sí sin preocuparse mucho por el asunto Más a menudo no siendo de mucha importancia para ellos Sino uno u otro tiene finalmente la razón Pero no es así en los asuntos de divinidad Estas doctrinas conciernen directamente a todos Tratan sobre aquellas cosas que están relacionadas con la salvación y la felicidad eterna de cada hombre La gente común no puede decir Dejemos estos asuntos a los ministros y teólogos Y dejémoslos a ellos debatir sobre todo esto como puedan No nos concierne Porque son de infinita importancia para cada hombre Las doctrinas de la divinidad que se refieren a la esencia Atributos y ser de Dios Conciernen a todos Ya que es de infinita importancia para la gente común Así como para los ministros Saber qué tipo de ser es Dios Porque Él es el ser que nos ha hecho a todos Él es el Señor de todos en quien vivimos y nos movemos y somos Hechos 17 versículo 28 El ser a quien todos debemos rendir cuentas y la única fuente de nuestra felicidad Las doctrinas que también se refieren a Jesucristo y su mediación Su encarnación, su vida y su muerte Su resurrección y ascensión Su estar sentado a la diestra del Padre Su expiación e intercesión Conciernen infinitamente a la gente común Tanto como a los ministros Ellos necesitan tanto de este Salvador Y de tener participación en su persona y oficios Y de las cosas que Él ha hecho y sufrido Tanto como los pastores, ministros y teólogos Lo mismo se puede decir de las doctrinas Que se refieren a la manera en que el pecador es justificado O a la manera en que se involucra en la mediación de Cristo Conciernen a todos por igual Porque todos necesitan igualmente la justificación ante Dios Esta condenación eterna A la cual estamos todos naturalmente expuestos Es igualmente espantosa Así también con respecto a esas doctrinas de la divinidad Que se refieren a la obra del Espíritu de Dios en el corazón En la aplicación de la redención En nuestro llamamiento eficaz y santificación Todos están igualmente interesados en ellas No hay doctrina de la divinidad alguna Que de una u otra manera No concierne al interés eterno de cada cristiano Ninguna de las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra Son especulaciones innecesarias O asuntos triviales Todas ellas son en verdad puntos importantes Cuarto Un cuarto aspecto a considerar Es que podemos argumentar A partir de las grandes cosas que Dios ha hecho Para darnos instrucción en estas materias En cuanto a otras ciencias Nos ha dejado a nosotros mismos A la luz de nuestra propia razón Pero las cosas de la divinidad Siendo de infinitamente mayor importancia para nosotros No nos ha dejado con una guía incierta Sino que Él mismo nos ha dado una revelación De la verdad en estos asuntos Y ha hecho cosas muy grandes Para darnos y confirmarnos esta revelación Levantando muchos profetas en diferentes épocas Inspirándonos directamente con su Espíritu Santo Y confirmando su doctrina Con innumerables milagros O maravillosas obras de providencia Él levantó una sucesión de profetas Que continuó por varias generaciones Fue en gran medida para este propósito Que Dios separó al pueblo de Israel De una manera tan maravillosa De todos los demás pueblos Y los mantuvo separados Fue para que ellos pudieran encomendarle Los oráculos de Dios Y para que a través de ellos Pudieran ser comunicados al mundo También ha enviado muchas veces ángeles Para traer instrucciones divinas a los hombres Y muchas veces Él mismo ha aparecido A los hombres en símbolos milagrosos O manifestaciones de su presencia Y ahora en estos últimos días Ha enviado a su propio Hijo al mundo Para ser su gran profeta Para enseñarnos divinidad Hebreos capítulo 1 Por todos estos medios Dios nos ha dado un libro De instrucciones divinas Que contiene el resumen de su divinidad Ahora bien Dios no sólo ha hecho estas cosas Sólo para la instrucción De los ministros y los eruditos Sino para la instrucción De todos los hombres De todo tipo Eruditos e ignorantes Hombres, mujeres y niños Y ciertamente Si Dios hace tantas cosas grandes Para enseñarnos ¿Debemos hacer poco nosotros Para aprender? Consideren esto Dios no ha hecho de la enseñanza A los hombres En cosas de divinidad Un asunto secundario Sino un asunto Que Él ha emprendido Y llevado a cabo En el curso de grandes Y maravillosas dispensaciones Como un asunto En el que el corazón Ha estado grandemente comprometido Lo cual a veces En las escrituras Se nos representa Con la expresión De que Dios Se levantó temprano Para enseñarnos Y para enviar profetas Y maestros a nosotros Escuchen estas conmovedoras Las palabras de Jeremías Un gran cuidado Y en el cual su corazón Estaba comprometido Porque las personas Están inclinadas A levantarse temprano En la mañana Para llevar a cabo El asunto En el que están Fervientemente comprometidos Si Dios Si Dios ha estado Tan comprometido En enseñar Ciertamente nosotros No deberíamos ser Negligentes en aprender Ni deberíamos hacer Del crecimiento En el conocimiento Un asunto secundario Sino una gran parte Del asunto De nuestras vidas En quinto lugar Que todos los cristianos Deberían hacer Del esfuerzo Por crecer En el conocimiento De la divinidad Un asunto primordial Puede argumentarse De La abundancia De las instrucciones Que Dios nos ha dado Por la amplitud De ese libro Que Dios nos ha dado Para enseñarnos divinidad Y por la gran variedad Que contiene Mucho fue enseñado Por Moisés Lo cual ha sido Transmitido a nosotros Después de eso Otros libros Fueron añadidos De tiempo en tiempo Mucho se nos enseña Por David y Salomón Y muchas Y excelentes Son las instrucciones Comunicadas Por los profetas Pero Dios No consideró Esto suficiente Sino que después De esto Envió a Cristo Y a sus apóstoles Por quienes se añadió Un grande Y excelente tesoro A ese santo libro Que ha de ser Nuestra regla En el estudio De la divinidad Este libro Fue escrito Para que todos Lo lean y comprendan Todos son dirigidos A escudriñar Las escrituras Jesús declara En Juan Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Juan 5 Versículo 39 E Isaías Describe Buscad en el libro De Jehová Y leed Isaías 34 Versículo 16 Aquellos que leen Y entienden Son declarados Bienaventurados En Apocalipsis Bienaventurado El que lee Y los que guardan Las cosas En ellas Escritas Apocalipsis 1 Versículo 3 Si esto es cierto De ese particular Libro del Apocalipsis Mucho más Lo es De la Biblia En general Y es razonable Pensar que Dios Nos habría dado Instrucciones En tal abundancia Si hubiera tenido La intención De que recibir Instrucción Fuera solo Una preocupación Secundaria Para nosotros Consideren esto Todas esas abundantes Instrucciones Que están contenidas En las escrituras Fueron escritas Con ese propósito Para que pudieran Ser comprendidas De lo contrario No se les puede Llamar instrucciones Aquello que no se da Para que el aprendiz Lo entienda No se da Para la instrucción Del aprendiz Y a menos Que nos esforcemos Por crecer En el conocimiento De la divinidad Una gran parte De esas instrucciones No nos será De ninguna utilidad Porque no nos beneficiamos De las escrituras De las que entendemos No más que si Estuvieran cerradas En un idioma Desconocido Tenemos razones Para bendecir A Dios Que nos ha dado Tan diversas Y abundantes Instrucciones En su palabra Pero esto será Hipocresía Si, después de todo Nos contentamos Con poco De esta instrucción Cuando Dios Ha abierto un tesoro Muy grande Ante nosotros Para suplir Todas nuestras necesidades Y le agradecemos Que nos ha dado Por lo tanto Si al mismo tiempo Estamos dispuestos A ignorar La mayor parte De él Porque somos Demasiado perezosos Para recogerlo Esto será evidencia De la insinceridad De nuestra gratitud Otra razón Por la que Todos los cristianos Deben hacer Del esfuerzo Por crecer En el conocimiento De la divinidad Un asunto primordial Es En sexto lugar Que Sexto Sin importar Aquellos Aquellos que Se han aplicado Más diligentemente Que han estudiado Más tiempo Y que han hecho El mayor progreso En este conocimiento Saben muy poco De lo que hay Por saber El tema Es felizmente Inagotable Ese ser divino Que es el tema Principal de esta ciencia Es infinito Y no hay fin A la gloria De sus perfecciones Sus obras Son maravillosas Y no pueden Descubrirse Completamente Especialmente La obra de redención Que es la obra De Dios Sobre la cual Principalmente Habla la ciencia De la divinidad Está llena De maravillas Inescrutables La palabra De Dios Que nos ha sido Dada para nuestra Instrucción En divinidad Contiene lo suficiente Para mantenernos Ocupados Hasta el final De nuestras vidas Y aún así Dejaremos lo suficiente Sin investigar Para mantener Ocupadas Las mentes De los teólogos Más capaces Hasta el fin Del mundo El salmista Encontró un fin En las cosas humanas Pero nunca Pudo encontrar Un fin En lo contenido En la palabra De Dios Él escribe En ese maravilloso Salmo 119 He visto el fin De toda perfección Más amplio Es tu mandamiento Versículo 96 Hay suficiente En esta ciencia divina Para ocupar El entendimiento De los santos Y ángeles Por toda la eternidad Séptimo Una séptima Consideración Es que Sin duda A cada uno Le incumbe Esforzarse Por sobresalir En el conocimiento De las cosas Que tienen que ver Con su profesión O llamado principal Si les incumbe A los hombres Sobresalir En algo En cualquier Sabiduría O conocimiento En absoluto Ciertamente Les incumbe Sobresalir En los asuntos De su principal Profesión Y trabajo Pero el llamado Y trabajo De cada cristiano Es vivir Para Dios Esto se dice Que es su supremo Llamamiento Filipenses 3 Versículo 14 Este es el negocio Y si se me permite Decirlo así El oficio De un cristiano Su trabajo Principal Y de hecho Debería ser Su único trabajo Ningún otro asunto Debería ser realizado Por un cristiano Excepto que De alguna manera Forma parte De este Por lo tanto Ciertamente El cristiano Debe esforzarse Por estar bien Familiarizado Con aquellas cosas Que pertenecen A este trabajo Para que pueda Cumplirlo Y estar completamente Equipado Para hacerlo Es propio De alguien Llamado A ser soldado Y a ir a la guerra Esforzarse Por sobresalir En el arte De la guerra Es propio De alguien Llamado A ser marinero Y a pasar Su vida Navegando Por el océano Esforzarse Por sobresalir En el arte De la navegación Es propio De alguien Que profesa Ser médico Y se dedica A ese trabajo Esforzarse Por sobresalir En el conocimiento De aquellas cosas Que tienen que ver Con este arte De sanar Así también Es propio De todos Aquellos Que profesan Ser cristianos Y se dedican A la práctica Del cristianismo Esforzarse Por sobresalir En el conocimiento De la divinidad Octavo Otro argumento Más El octavo Que muestra Que todos los cristianos Deben hacer De la búsqueda De crecer En el conocimiento De la divinidad Un asunto Prioritario Es este Que Dios Dios ha designado Explícitamente Un orden De personas Para este Propósito Específico Para ayudar A las personas A obtener Conocimiento En estas cosas Dios los ha Designado Como maestros Tal como Pablo instruye A los corintios Diciendo que A unos puso Dios en la iglesia Primeramente Apóstoles Luego profetas Los terceros Maestros Primera de corintios 12 Versículo 28 Y a los efesios Que El mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Efesios 4 Versículos 11 Al 12 Si Dios Los ha designado Como maestros Haciendo de eso Su tarea Entonces Ha hecho De su tarea Impartir conocimiento Pero ¿Qué tipo De conocimiento? No el conocimiento De la filosofía O de las leyes Humanas O de la ingeniería Sino de la divinidad Si Dios Ha hecho De la enseñanza El trabajo De algunos Entonces Se sigue Que ha hecho Del aprendizaje El trabajo De otros Porque maestros Y alumnos Van juntos Y nunca se ha Pretendido Que uno exista Sin el otro Dios nunca Ha hecho El deber De algunos Tomar esfuerzo En enseñar A aquellos Que no están Bajo la obligación De esforzarse Por aprender No ha mandado A los ministros Que se desgasten A sí mismos Para impartir Conocimiento A aquellos Que no están Bajo la obligación De aplicarse A recibirlo El nombre Con el que Comúnmente Se llama A los cristianos En el Nuevo Testamento Es discípulos Y el significado De la palabra Es estudiantes O aprendices Todos los cristianos Son puestos En la escuela De Cristo Donde su tarea Es aprender O recibir Conocimiento De Cristo Su maestro Común Y maestro De esos Maestros Inferiores Designados Por él Para instruir En su nombre Noveno El noveno Y último Argumento Es que Dios Ha revelado Claramente En las escrituras Que es voluntad Que todos los cristianos Esfuercen Diligentemente Por sobresalir En el conocimiento De las cosas divinas Es la voluntad Revelada De Dios Que los cristianos No solo tengan Algún conocimiento De cosas De esta naturaleza Sino que sean Enriquecidos Con todo conocimiento Así Pablo Escribe a los corintios Gracias doy a mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia de Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas las cosas Fuiste enriquecidos En él En toda palabra Y en toda ciencia Primera de corintios 1 Versículos 4 al 5 Así El apóstol Ora fervientemente Para que los cristianos Fielmente Abunden más y más No solo en amor Sino en conocimiento Cristiano Y esto pido En oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo conocimiento Filipenses 1 Versículo 9 Así El apóstol Pedro aconseja Añadid a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Segunda de Pedro 1 Versículo 5 Y el escritor De Hebreos En el capítulo Siguiente Al de nuestro versículo Aconseja A los cristianos Hebreos Dejando los rudimentos De la doctrina De Cristo A que prosigan A la perfección No quería en absoluto Que se quedaran Siempre solo En esas doctrinas Fundamentales De arrepentimiento Fe La resurrección De los muertos Y el juicio eterno En las cuales Fueron enseñadas Cuando fueron bautizados Por primera vez Y se les impusieron Las manos De los apóstoles En su primera iniciación En el cristianismo Y ahora A manera de aplicación El uso Que deberíamos hacer A esta doctrina Es sentirnos Fuertemente motivados A esforzarnos Por adquirir Este tipo De conocimiento Considérense A sí mismos Como estudiantes O discípulos Puestos en la escuela De Cristo Y por lo tanto Sean diligentes Para llegar A ser competentes En el conocimiento Cristiano No se conformen Con haber aprendido Su catecismo En la niñez Y con saber Lo necesario Sobre los principios De la religión Para la salvación Al hacer esto Serán culpables De lo que el apóstol Advierte en contra Es decir De no avanzar Más allá De los comienzos De la religión Todos ustedes Han sido llamados A ser cristianos Y esta es su profesión Esfuércense entonces Por adquirir Conocimiento En las cosas Que tienen que ver Con su profesión No den a sus maestros Razones para quejarse De que Mientras ellos Gastan Y se gastan Para impartirles Conocimiento Ustedes Hacen poco esfuerzo Por aprender Es un gran aliento Para un instructor Tener a quienes Enseñar Que hacen Del aprendizaje Su prioridad Dedicando su mente A ello Esto hace Que enseñar Sea un placer Cuando de lo contrario Será una tarea Muy pesada Y gravosa Todos ustedes Tienen a su disposición Un gran tesoro De conocimiento divino Ya que tienen La Biblia En sus manos Por lo tanto No se conformen Con poseer Solo un poco De este tesoro Dios les ha hablado Mucho en las escrituras Esfuércense Por entender Tanto como puedan De lo que Él les dice Dios los ha hecho A todos Criaturas racionales Por lo tanto No dejen Que la noble facultad De la razón O entendimiento Se desperdicie No se conformen Con tener Solo el conocimiento Que se les presenta De manera casual Y que reciban En cierto sentido De manera inevitable Por la frecuente Exposición A la verdad divina En la predicación De la palabra De la cual Están todos Obligados a ser oyentes O el que obtienen Accidentalmente En la conversación Sino que sea Muy importante Para ustedes Buscarlo Y hacerlo Con la misma Diligencia Y esfuerzo Con que los hombres Son propensos A excavar En minas De plata y oro Especialmente Los jóvenes Son alentados A ocuparse En este camino Los hombres Nunca son Demasiado viejos Para aprender Pero el tiempo De la juventud Es especialmente El tiempo Para aprender Es particularmente Adecuado Para adquirir Y almacenar Conocimiento Además Para motivar A todos Tanto a jóvenes Como a mayores A este deber Consideremos Lo siguiente En primer lugar Si se aplican Diligentemente A este trabajo Nunca les faltará Algo útil Que hacer Cuando hayan Terminado Su trabajo Diario De esta manera Podrán encontrar Algo en lo que Ocuparse De manera provechosa Cuando las circunstancias Les libren tiempo Encontrarán Algo más Que hacer Para evitar Caer en las Trampas Del diablo En las tentaciones Del mundo En conversaciones Improductivas O en el mejor De los casos En enfocarse Solo en propósitos Que no tienen Otro fin Que entretenerse Para llenar Y desgastar Su tiempo Los jóvenes Podrían encontrar Algo más Que hacer Además De pasar Su tiempo En compañía Vana Algo que Sería Mucho más Provechoso Para ellos Mismos Ya que Realmente Se convertiría En algo útil Algo que Al hacerlo Los alejaría Más del camino Del diablo Del camino De la tentación Y los acercaría Más al camino Del deber Y de la bendición Divina E incluso Las personas Mayores Tendrían algo En que ocuparse Después de haber perdido La capacidad De hacer Trabajos físicos Su tiempo Como a menudo Sucede ahora No sería una carga Para ellos Ya que estarían Con provecho Y placer Ocupados En escudriñar Las escrituras Y en comparar Y meditar Sobre las diversas Verdades Que encontrarían allí En segundo lugar Este sería Un noble modo De pasar su tiempo El Espíritu Santo Llama a los Deberea Nobles Porque se aplicaron Diligentemente A esta tarea Leemos en los Hechos Como Estos eran Más nobles Que los que Estaban en Tesalónica Pues recibieron La palabra Con toda solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Hechos 17 Versículo 11 Esta es muy similar A la actividad Del cielo Los habitantes De ese mundo Dedican gran parte De su tiempo A escudriñar Las grandes cosas De la divinidad Y a esforzarse Por adquirir Conocimiento En ellas Como nos dice El apóstol Pedra Acerca de los Ángeles En su primera Carta Cuando habla De Cosas en las cuales Anhelan Mirar los Ángeles Primera de Pedro 1 Versículo 12 Esto será muy Compatible Con lo que Ustedes Esperan Que sea su Tarea Por toda La eternidad Ya que Sin duda Esperan Unirse A las Mismas Actividades De los Ángeles De luz Salomón Dice En el libro De proverbios Gloria De dios Es Encubrir Un asunto Pero Honra Del rey Es Escudriñarlo Proverbios 25 Versículo 2 Y Ciertamente Por encima De todos Los demás Asuntos Escudriñar Los asuntos Divinos Ahora Bien Si esto Es la gloria Incluso De los Reyes No es Igualmente Si no Mucho Más Su Gloria En Tercer Lugar Esta es Una Manera Placentera De hacer Un buen Uso De su Tiempo El Conocimiento Es Agradable Y Delectoso Para Las Criaturas Inteligentes Y Sobre Todo El Conocimiento De Las Cosas Divinas Porque En Ellas Están Las Verdades Más Excelentes Y Los Objetos Más Bellos Y Deseables Que Podemos Contemplar Por Por Más Difícil Que Sea El Trabajo Relacionado Con Esta Tarea Una Vez Que Se Obtiene Dicho Conocimiento Recompensará Abundantemente El Esfuerzo Hecho Para Obtenerlo Porque La Sabiduría Entrará En Tu Corazón Y El Conocimiento Será Grato A Tu Alma Proverbios 2 Versículo 10 Cuarto Además Este Conocimiento Es Sumamente Útil En La Práctica Cristiana Quienes Tienen Mucho Conocimiento En Divinidad Poseen Grandes Medios Y Ventajas Para El Conocimiento Espiritual Y Salvador Pues Ningún Medio De Gracia Como Se Dijo Antes Tiene Efecto En El Corazón Sino Por El Conocimiento Que Imparte Cuanto Más Tengan Un Conocimiento Racional De Las Cosas Del Evangelio Más Oportunidad Habrá Cuando El Espíritu Sople En Su Corazón De Ver La Excelencia De Estas Cosas Y De Saborear Su Bondad Los Paganos Que No Tienen Conocimiento Racional De Las Cosas Del Evangelio No Tienen Oportunidad De Ver La Excelencia De Ellas Y Por Lo Tanto Cuanto Más Conocimiento Racional De Estas Cosas Tengan Más Oportunidad Y Ventaja Tendrán Para Ver La Excelencia Divina Y La Gloria De Ellas Además Cuanto Más Conocimiento Tengan De Las Cosas Divinas Mejor Conocerán Su Deber Su Conocimiento Será De Una Gran Utilidad Para Dirigirlos En Cuanto A Su Deber En Casos Particulares También Estarán Mejor Equipados Contra Las Tentaciones Del Diablo Porque El Diablo A Menudo Se Aprovecha De La Ignorancia De Las Personas Para Asaltar Las Contentaciones Que De Otro Modo No Tendrían Poder Sobre Ellas Al Tener Mucho Conocimiento Estarán En Ventaja Para Conducirse Con Prudencia Y Discreción En Su Vida Cristiana Y Así Vivir Mucho Para El Honor De Dios Y De La Religión Muchos Que Tienen Buenas Intenciones Y Están Llenos De Buen Espíritu Sin Embargo Por Falta De Prudencia Se Conducen De Manera Que Perjudican A La Religión Muchos Tienen Un Celo Por Dios Que Hace Más Daño Que Bien Porque No Es Conforme A Conocimiento Romanos 10 Versículo 2 La Razón Por La Cual Muchos Hombres Buenos No Se Comportan Mejor En Muchas Ocasiones No Es Tanto Que Les Falte Gracia Sino Que Les Falta Conocimiento Además Un Aumento De Conocimiento Sería De Gran Ayuda Cuando Se Reúnan O Cuando Visiten A Sus Amigos Y Así Tendrían Menos Tentación De Pasar El Tiempo En Conversaciones Que Tienden A Su Propio Daño Y Al De Los Demás En Quinto Lugar Consideren Las Ventajas Que Tienen Para Crecer En El Conocimiento De La Divinidad Estamos Bajo Ventajas Mucho Mayores Para Obtener Un Gran Conocimiento De Divinidad Ahora Que El Pueblo De Dios Bajo El Antiguo Testamento Tanto Porque El Cánon De Las Escrituras Ha Crecido Mucho Desde Entonces Como Porque Las Verdades Evangélicas Ahora Se Revelan Mucho Más Claramente Así Que En Algunos Aspectos Los Hombres Comunes Están Ahora Mejor Posicionados Para Conocer Más De La Divinidad Que Los Mayores Profetas En Aquel Entonces Así Que Aquel Dicho De Cristo Es En Cierto Sentido Aplicable A Nosotros Lucas 10 Versículos 23 Al 24 Bienaventurados Los Ojos Que Ven Lo Que Ustedes Ven Porque Les Digo Que Muchos Profetas Y Reyes Desearon Ver Lo Que Ustedes Ven Y No Lo Vieron Y Oír Lo Que Ustedes Oyen Y No Lo Oyeron Y En Algunos Aspectos Estamos Bajo Ventajas Mucho Mayores Para Obtener Conocimiento Ahora En Estos Últimos Días De La Iglesia Que Los Cristianos De Antes Especialmente Debido A La Publicación De Los Cuales Dios Ha Dado El Beneficio Por Lo Cual Las Biblias Y Otros Libros Provechosos Son Tan Fácilmente Accesibles Y Cualquiera Que Los Busque Puede Encontrar Ayudas Para La Obtención Del Conocimiento Cristiano Y El Sexto Y Último Lugar No Sabemos Que Oposición Podemos Encontrar Respecto A Los Principios Que Sostenemos En La Divinidad Sabemos Que Hay Muchos Adversarios Del Evangelio Y Sus Verdades Si Por Lo Tanto Abrazamos A Esas Verdades Debemos Esperar Ser Atacados Por Estos Adversarios Y A Menos Que Estemos Bien Informados Sobre Las Cosas Divinas Como Podremos Defendernos Además El Apóstol Pedro Nos Ordena Estar Siempre Preparados Para Presentar Defensa Con Mansedumbre Y Reverencia Ante Todo Lo Que Él Les Demande Razón De La Esperanza Que Hay En Ustedes Pero No Podemos Hacer Esto Sin Un Conocimiento Considerable De Las Cosas Divinas Y Ahora Al Acercarnos Al Final Aquí Hay Algunas Instrucciones Sobre Cómo Adquirir Este Conocimiento Esta Esa Fuente De Donde Debe Derivarse Todo Conocimiento En Divinidad Por Lo Tanto No Dejen Que Este Tesoro Permanezca A Su Lado Descuidado Todo Hombre Común Que Puede Leer Puede Si Lo Desea Familiarizarse Bien Con Las Escrituras Y Que Cosa Tan Excelente Sería Esto Segundo No Se Conformen Con Una Lectura Superficial Sin Prestar Atención Al Sentido Esta Es Una Mala Manera De Leer A La Cual Sin Embargo Muchos Se Acostumbran Durante Toda Su Vida Cuando Lean Observen Lo Que Leen Observen Cómo Se Presentan Las Cosas Tomen Nota Del Sentido Y Del Discurso Y Comparan Una Escritura Con Otra Porque La Escritura Al Estar En Armonía En Todas Sus Diferentes Partes Arroja Gran Luz Sobre Sí Misma Cristo Nos Dirige Expresamente A Escudriñar Las Escrituras Lo Que Evidentemente Implica Algo Más Que Una Mera Lectura Superficial Y Usen Medios Para Descubrir El Significado De La Escritura Cuando Se La Expliquen En La Predicación De La Palabra Presten La Atención Y Si En Algún Momento Una Escritura Que No Comprendían Se Aclara En Su Mente Márquenla Tomen Nota De Ella Y Si Es Posible Recuérdenla Tercero A Continuación Busquen Y Utilicen Diligentemente Otros Libros Que Puedan Ayudarlos A Crecer En Este Conocimiento Hay Muchos Libros Excelentes Que Podrían Ser De Gran Ayuda Para Ustedes En Este Conocimiento Y Brindarles Entretenimiento Muy Provechoso Y Placentero En Sus Horas De Están Todos Fácilmente Disponibles En Estos Días En Cuarto Lugar Fomenten La Conversación Con Otros Con Este Fin Cuánto Podrían Las Personas Promover El Conocimiento De Los Demás En Las Cosas Divinas Si Fomentaran La Conversación Como Podrían Si Los Hombres Que Son Ignorantes No Tuvieran Vergüenza De Mostrar Su Ignorancia Y Estuvieran Dispuestos A A A Otros Entablar Conversaciones Que Sean Para Su Edificación E Instrucción Mutuas Quinto Luego No Busquen Crecer En Conocimiento Para Recibir Aplausos Y Para Poder Argumentar Con Otros Más Bien Búsquenlo Para El Beneficio De Sus Almas Y Con El Fin De Practicarlo Si El Aplauso De Otros Es Su Meta No Será Probable Que Sean Guiados Al Conocimiento De La Conocimiento Ser Guiados Al Error Para Su Propia Destrucción Si Este Su Objetivo Si Llegaran Obtener Mucho Conocimiento Racional No Sería Probable Que Les Fuera De Algún Beneficio Sino Que Los Llenaría De Orgullo Como Pablo Escribe A Los Corintios Este Tipo De Conocimiento Embanece Primera De Corintios 8 Versículo 1 En Sexto Lugar Oren A Dios Para Que Los Dirija Y Los Bendigan Esta Búsqueda De Conocimiento Esta Esa La Dirección Del Apóstol Y Si Alguno De Ustedes Tiene Falta De Sabiduría Pídele A Dios El Cual Da Todos Abundantemente Y Sin Reproche Santiago 1 Versículo 5 Dios Es La Fuente De Todo Conocimiento Divino En Palabras De Salomón Porque Jehová Da La Sabiduría Y De Su Por Ser Conscientes De Su Propia Ceguera Ignorancia Y De La Necesidad De La Ayuda De Dios Para Que No Sean Guiados Al Error En Lugar Del Verdadero Conocimiento Como Dice El Apóstol Pablo Si Alguno De Ustedes Se Cree Sabio En Esta Edad Hágase Ignorante Para Que Llegue A Ser Sabio 1 Corintios 3 Versículo 18 Séptimo Finalmente Pongan En Práctica Lo Que Han Aprendido Esta Será La Manera De Saber Más El Salmista Recomienda Calurosamente Este Método De Buscar Conocimiento En La Divinidad A Partir De Su Propia Experiencia Más Que Los Viejos He Entendido Porque He Guardado Tus Mandamientos Salmo 119 Versículo 100 Y En El Evangelio De Juan Cristo También Recomienda Lo Mismo El Que Quiera Ser La Voluntad De Dios Conocerá Si La Doctrina Es De Dios O Si Yo Hablo Por Mi Propia Cuenta Juan 7 Versículo 17 Porque Debiendo Ser Ya Maestros Todavía Tienen Necesidad De Que Alguien Les Vuelva A Enseñar Cuáles Son Los Primeros Rudimentos De Las Palabras De Dios Pero El Alimento Sólido Es Para Los Que Han Alcanzado Madurez Para Los Que Por El Uso Tienen Los Sentidos Ejercitados En El Discernimiento Del Bien Y Del Mal Conociendo La Verdad Divina Por Jonathan Edwards Colgado En El Madero